¿Es esta vida real o es solo una ilusión? He tropezado y a esta cruel realidad caí Despierta ya, volte hacia el cielo y ve Yo no soy nadie, no quiero hoy Porque así llego yo, así me voy Poco sí, poco no A donde sople el viento es algo importante en mí Mamá, al hombre maté La pistola en su cien El gatillo yo haré Mamá, la vida gané Pero ahora veo que todo lo haré Mamá, mi intención no fue fallar No llores porque volveré mañana Por favor, por favor Compárteme y sostén Duele Mi hora llegó Escalofríos hay En mi médula espinal Digo adiós a todos Me debo oír Y enfrentarme a mi verdad Sin verles más Mamá, no quiero morir ya No haber nacido Hubiera sido mejor Música Veo la pequeña silueta de un varón Scarmush, Scarmush, cuando oigas al fandango Pero sin centella, siembra el terror en ti Galileo, 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 Filar ¡Magnífico! Nadie me ama, soy pobre y tonto Es pobre y tonta, su casta familiar Perdónenle con su monstruosidad Fácil va, fácil no, déjenme marchar Bishmila, no te quedarás aquí Déjenlo, Bishmila, te quedarás aquí Déjenlo, Bishmila, jamás podrás salir Déjenlo, no podrás salir No, 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 no Mamá mía, mamá mía Mamá mía, hazme favor Pues ve, se bote, no te habrá puesto junto a mí A mí, a mí, a mí ¿Crees que puedes atarme y patearme sin más? ¿Crees que puedes atarme y dejarme morir? No, 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 no No me hagas eso de ti Solo tengo que, solo tengo que Salir de ti Oh yeah, oh yeah Nada es importante, todos pueden ver Realmente no importa, de eso nada importa A mí Donde suple el viento Donde suple el viento